Un poco de saldos. Un poquito de un salto. Se vienen saltitos, gente. Only up. Ayer me cae. Igual podíamos poner música, ¿no? Un poco de música estaría bien. Consiste en subir ahí arriba. Ayer me cae. ¿Y qué música podemos poner? Pongo más Goofy As Music. Algún juego que queramos poner música en concreto. Hostia, no se ha guardado la sensibilidad. ¿Queréis un request? Si fallo, mis padres me atraerán. Pero ahora estoy sola y no nadie me atraerá. ¿Queréis un request? ¿No significa ser un adulto? Podemos poner un rato la Goofy As Playlist y después ponemos la son request. Es que no sé si funcionará la son request. Debería funcionar la son request. Chris, tu insanity tiene hecha 100% con sonidos de boca. He visto muchos comentarios en el vídeo de YouTube opinando de los... De lo de la música, en plan... Ahora Juha nunca va a jugar al Crash to Insanity por culpa de la cantidad de... De temitas que llevaba el Dal. Está guay el juego, tengo entendido, ¿no? Igual lo podíamos meter. Sí, pero un poco de música estaría guay. Pasa que si vamos a poner el Spotty... Entonces... Entonces tengo que reconfigurar ahí las opciones de audio. Para que no quede en el body eso. Gente, tener cuidado que he puesto un filtro de One Man Spam. Si os calentáis mucho con el eso... Os meto un timeout. Se solaparon las voces. Vale, voy a poner algo de música Goofy mientras me lo pienso. ¿Ayer hiciste cuatro horas y los perdiste? Ya, ya lo sé. Lo sé, lo sé. Realmente el juego... No debería ser tan... Puto complicado. Por aquí. Creo que la he liado. Que flipas con las tuberías. Con esta música nos vamos a dormir, gente. Voy a poner el Lost de Tekken. Tekken 3, Lost. Ahí hay un poco de ritmo, ¿no? Gente, no sé por dónde se va. Por aquí. Whatever. No estoy centrado yo, gente. Vale, voy a sudar de la cama. Como se raya el juego con la música. Vale, a ver. Aquí está la movida. Hay que ir por allá. La favela es la cabanita en este universo. Se supone que el juego es así como en plan... Una metáfora de la vida. Rolio, empiezas en la favela y acabas en... En la ciudad, ahí, no sé qué. Después es bastante... O sea, el juego se vuelve bastante loco después. Vale, ¿cómo es esta mierda de las tuberías, tío? Es que esto es un follón. Allí hay que ir, creo. Allí hay que ir. O sea, que hay que hacer este salto aquí. Este salto, ¿no? Gente, sobre lo de los casinos, los gachas y toda la movida, pues... Yo ya he dado un poco mi punto de vista y tal. La verdad que lo de las cartas es un tema. O sea, efectivamente. Pero bueno, el rollo es que no... Que estamos jugando ahora de pana, gente. Y para debatir uno a uno tenéis el MD. O canales de Twitch que hablan de temas de estos, gente. Que hay arriba de todo. Creo que hay niveles fantasía. Cuidado al saltar, no te caigas lusas. No se pueden desactivar las voces, tío. Se pueden desactivar. O sea, tiene un rollo de volumen, nada más. Después las voces están bien, ¿eh? Vale, con cuidado. Las cartas aún se pueden revalorizar. Es como un mercado de coleccionismo. El otro gambling es palmar pasta. Me cago en Dios. A ver. Sí, correcto. Pero... Gente. Primero de todo. El tema ya fue. Segundo de todo. Son unos putos cromitos de shit. Vale. Me gustan los cromitos. No los compro para que se revaloricen ni para esto ni para lo otro. Me gusta porque me gusta dular el cartón, ¿entendéis? Tengo una filia que es adular el cartón. Me gusta el cartón. Y me gusta tener cosas que me recuerdan a cuando era niño. Porque me recuerda a tiempos mejores. Y si las conservo lo suficientemente bien y las adulo, quizá pueda transmitir ese mensaje de felicidad a otras personas. ¿Lo entendéis? No creo que haya maldad en nada de eso. Creo que es interesante el tema de conversación. O el debate. Sí, el tema de comparar cartitas con cajas, loot boxes en juego, dinero y todo eso. Eso da un poco mi visión. Creo que es un tema de grises. No hay mucho más que hablar. Es que es rayarse ya. Entra en el punto. No, pues la carta de esto y el otro no sé qué. Ok. Se los puedes traspasar a Juha Jr. Con el Juha Jr. me estropee. La carta esa de Mew que tengo ahí. De cuando la película de Pokémon. Me cago en Dios, eh. O sea, es a Darox Arbedio con los 15 meses. Muchas gracias, pana. Y a Scorp. Va a pasar Juha siempre. Go back to the favelas, dice. Vamos. Vale, es por aquí. Esta parte la estoy speedroneando. O sea, estoy yendo a saco porque ya lo he jugado ayer un poquillo. Hoy quería meterle horas, la verdad. Ya sé que fue el tema, pero al final el consumo excesivo es que la marca es lo que marca la diferencia en definitiva. Si te gusta como yo la aprecio, ya está. Sin más, gente. Es un tema... Es un tema complicado. Mi point es ese, ¿no? Voy a juzgar a nadie por hacer slots. No voy a juzgar a nadie por meterle dinero a un gacha. Sean las cantidades que sean. Si es en directo y quiere asumir la responsabilidad. Si es que existe. En mi opinión sí que existe una mínima responsabilidad. Una mínima, mínima. Es una decisión personal de cada uno. No voy a juzgar a nadie por hacer nada de eso. Es como lo de los... Raid Shadow Legends. Bueno, para mí no es interesante Raid Shadow Legends. Sí que es interesante las cartas de Pokémon, pero Raid Shadow Legends no. Voy a juzgar a alguien por que haga una promo de Raid Shadow Legends. No voy a juzgar a nadie. De hecho, en el vídeo sobre el lag lo digo. No voy a juzgar a ningún creador de contenido por hacer ninguna promo de Raid Shadow Legends. Pero me parece que es un juego que a mí no me interesa. Es tan simple como eso. No hay más matices. No hay más matices. Si me llegara una promo de Raid Shadow Legends la haría. No. No. Nunca digas nunca. Pero yo creo que a Raid Shadow Legends ya ni le interesa hacer promos conmigo. Pero si a mínimo que investiguen un poco saben que he rajado del juego. Que no me interesa el juego. No me parece interesante. Los autobattles no me parecen interesantes. Ahora bien. Eso, o sea, si es por 100 millones igual sí, gente. Pero... Bueno, pues... Igual que el gambling. O sea, si a ti te mola meterle dinero a una... A una slot. Adelante, hermano. Te voy a juzgar por ello. No. Me voy a preocupar por ti. Sí. Si eres mi colega, sí. No, Juga. Está todo bajo control. Le meto pocas cantidades y tal y no sé qué. Vale, pues métele. Saca esas lucecillas. Saca esas lucecillas. Luego. Vale, ¿ahora qué? No me acuerdo. Por ahí, por ese tubo. Muchas gracias, Coco. Vamos. Gente, está muy alto el juego. Raya mucho cuando mezclo... Cuando se mezcla la música del juego con la de... Es que es eso, mutear el juego. ¿Veis? No tiene... No tiene slide de... Tiene solamente sound volume. Todo en orden. Sí, es soundtrack sin más, gente. Por aquí, ¿no? Podemos ir cambiando de videojuego la música. Vale, voy a ir con calmidad. Menos mal que se puede corregir. Vaya flick. Vale, para arriba, ¿no? Y ahora por aquí. Vamos. 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 Vale, esto sin hacer sprint, ¿no? Hostia puta, no ha saltado bien. Puedo agarrarme. Agárrate algo, tío. Gente, me la marco. Este juego lo voy a reventar, gente. También os diré una cosa, ¿eh? Me gusta mucho, o sea, me ha gustado mucho de lo del jazz chatting, que podamos hablar aquí de movidas en plan... Sin caer... Sin caer en las... En un toxiqueo ni nada de eso. Ha sido guay hablar de eso, la verdad. Vale, por aquí, ¿no? O sea, si hay fecha para los servers hardcore de... de... de WoW. Se supone que vamos... Joder, lo vi el otro día. Se supone que... Ahora mismo no recuerdo, pero me suena que a finales de verano. Musiquita. Vamos. A mi parecer, tanto tu canal como tu comunidad son las mejores que hay en la de toxiqueo. Siempre chill y el chat te apoya. Todo bien. A ver, también os digo, gente, si tenéis una opinión distinta a la mía, y que no os dé palo en plan... expresarla, ¿sabes? Siempre que haya... respeto y tal... Pues... Está bien, en plan... No voy a permabanear a nadie por tener una opinión distinta a la mía. Clueles. Por allí es. Oye, Jujo, yo pienso distinto a Diddy. Fuera de... Fuera del stream. Eh... A ver. Para allí, ¿no? Este salto lo puedo hacer normal. Así que le... Así que le pillo... Es que hay una movida, que es que en el juego tú puedes sprintar. Pero... El salto con sprint es... Va bastante lejos. También puedes caminar, puedes hacer slow-mo. Está guay. O sea, está guay. A ver, es un goofy ass game, ¿no? Pero... Así que mida un poco esto. Gente, yo por mí nos ponemos a hacer speedrun de esta chita. Ayer llegué bastante lejos. Pero me trolea el juego. O sea, hay partes en el juego en el que son puro troll. No hay otra explicación. Te metes en un ascensor y el ascensor resulta que el suelo se abre y te vas a tomar por culo. Eso es puro troll. No hay más. O sea, son situaciones que el juego dice que te juegan. Hay una parte donde... Un poco más arriba que hay como una carretera con coches y tal. Y... Se rompe la carretera medio tal contigo encima. Entonces hay partes que son ensayo y error. No hay otra. Pero... Pues... No sé. Es que es un puto vicio el juego, tío. Estos juegos me atrapan. Y además tenía todo el mono. Buah. Tenía todo... Me he acordado de una cosa. Os voy a contar. Nadie me va a creer. Tenía todo el mono de hacer speedruns de Mario 64. Y esto me vino de puta madre. Tenía todo el mono de hacer speedruns de Mario 64 ayer. Sobre los... Ayer estuve jugando un poco de Mario 64. For real. Practicando. Porque estoy viendo muchos streams de Mario 64. Precisamente uno de los streamers de esos de gachas que veo está haciendo speedrun de Mario 64 también. Y me mola. Y estoy viendo el meta de... De la speedrun de 16 estrellas. Y me da pereza hacerlo. Porque para... Para jugar en meta, digamos. Para bajar de los 18 minutos. Mis récords son 19.50. O 19.55. No sé. Algo así. Mi objetivo había sido bajar de 20 minutos el Mario 64. Y baja de 20 minutos, me quedé con eso. Pero he visto que podría bajar de 18 y de 17. Incluso si me lo tomara muy tryhard. El meta... Es como... La estrategia más óptima, ¿no? Para hacerla necesito aprender un truco. Que se llama el canonless. Hay un... Hay una estrella en el primer nivel. En el segundo. En el del búho. Donde está el búho. Que... Que hay como una esquinita. Y... Y para conseguirla... Y dentro de esa esquinita hay una estrella metida. Y esa esquina tú la puedes romper si lanzas a Mario... Con el cañón. Si diriges a Mario con el cañón a esa esquina, la esquina se rompe. Y entonces queda la estrella ahí y tal. Y vuelves a agarrarla, ¿no? Pero hay un truco... Que consiste en pillarla sin... Sin... Sin necesitar el cañón. Por eso se llama canonless. Porque... Pues falta de cañón, ¿no? Jeje. Tío, la puta jirafa diciéndome que vuelvo a las favelas. Bueno. Entonces hay como muchas maneras de hacer el canonless. He estado estudiando ayer. Hay una que... Como que ya está medida para que tú hagas unos movimientos en concreto. En plan, acércate a esto y cuando estés ahí presiona Z y salto para atrás. Y salto para la izquierda y derecha y siempre lo conseguirás, ¿no? Es como una receta para que el... Pues en el... Tener muchas posibilidades de conseguir el truco. Es un truco bastante... Yo diría que es... Complicado. Y sobre todo me da mucha pereza aprenderlo por eso. Porque tienes que aprender una receta, ¿no? Hay una lógica real. Pero hay peña que lo hace tirándose a mano. En plan... Tú puedes ver en esa pared la grieta. Y hay gente que tiene medida... La... Mirad, os lo voy a enseñar. Vale, chapos estoy dando. Hostia, se ha petado la capturadora. Vale, este es el Mario 64. Vale, entonces hay peña. El... ¿Veis? ¿Veis aquí? Como hay una grietecita. Tú tienes que lanzar a Mario hacia aquí. Y aquí dentro hay una estrella. ¿Veis? Que hay un poquito de grieta aquí. Entonces... La manera legit es esa. Lanzas a Mario con un cañón que hay detrás de esta pared. Rompes la pared. Pillas a la estrella. La idea es pillarlo sin hacer eso. Entonces este pibe viene aquí. Hace una serie de movimientos y mirad. Vale, es una receta. Hace eso, un puñetazo para abajo y después el joystick para arriba. Esto es un tutorial. Y... ¡Faf! La pilla. ¿Sabes? Como que pasa justo... Pasa justo... Por aquí. Y en esa esquina hay como unos píxeles en los cuales la colisión de Mario con la estrella lo puedes pillar. Bueno, hay otra forma que no sabría cómo buscar ahora mismo. Pero hay otra forma de hacerlo que es... Tú vas con el... Vas hacia el puente todo follado y directamente sin hacer trucos ni recetas ni nada giras a la izquierda y... Hostia, las no había visto esto. Y ya pillas esto. O sea, vas pa'lante a full, ¿no? No es mi escritorio, gente. Es el escritorio del vídeo. A ver si lo enseño aquí. ¿Veis? Hay una manera de ir así. Y en una... Si lo haces bien... Lo pillas. En una de estas lo pillará el pibe. Pero ¿veis los attempts que está haciendo? Y es Simply. Simply de hace tres años, pero es uno de los espirrones más conocidos, ¿no? Mirad. ¿Veis? Lo pilló. ¿Lo visteis? Alguien en el chat le tiene que estar interesando esto. A una persona. Entonces. ¿Ayer? ¿Ayer? Digo. Sin hacer lo de las recetas. Voy a intentar hacer eso. Me salió la primera. Jurao. Os lo juro. Os lo juro, tío. Os lo juro. O sea. Abrí el emulador. Y nada más entrar en el nivel S lo pillé. Os lo juro, tío. Ya sé que no tengo pruebas. Ya lo sé. Ya sé que no suena nada creíble. De hecho, iba a poner un tuit y dije. ¿Para qué vas a poner un tuit si no va a sonar creíble? Os lo juro, tío. Estuve mirando lo que acabo de hacer ahora, de mirar el tutorial. Además, mire esos dos vídeos. Mire el vídeo de la receta y mire el vídeo del Simpli. Y dije. Voy de frente, tío. Lo pillé. Es cierto que después me pasé 20 minutos seguidos sin pillarlo. Algunos salieron. Pero... Me salió, tío. Entonces, si aprendo a hacer ese truco bien, que probablemente lo siga intentando off-stream. Es posible que intente hacer speedrun otra vez. Si aprendo a hacer el canonless... Estoy practicando el canonless y pillar la primera... Y pillar la estrella de monedas rojas en el nivel de Bowser. Esos son las cosas que tengo que aprender para, digamos, tener una estrategia de speedrun mucho más eficiente de la que tenía la otra vez. O sea, a Vodka y a Starsalta. Hasta aquí el fragmento de Mario 64. Vale, es por ahí. Más o menos en cuánto tiempo bajarías. Podría bajar... Si hago todo bien, si estudio bien... He visto Peña bajar de minuto 18. En plan 17 y pico, cosas así. Pero eso sería muy tryhard. Porque además tengo que cambiar formas en las que me muevo en niveles. Por ejemplo, el segundo Bowser lo hago muy mal. Y está muy optimizado. Es muy divertido. Y una vez lo ves, lo entiendes. Pero... Digamos que el factor más tocho de todo sería el... Sería eso. Cambiar... Espera, no estoy pensando. Sería hacer esos trucos. Si consigo hacer esos... Si consigo hacer el canonless... Porque el truco más difícil para hacer en las speedruns de Mario 64... Otro es el lowless. No hay duda. De hecho... Hay peña que hace runes de Mario 64 de 16 estrellas... Que... Que no hacen el lowless. Lo hacen con el búho. Y están por debajo de los 19 minutos. El lowless... Me sale un 40% de las veces. Entonces mi... Mi strat sería... Hacer la key to... El bomb clip... Cannonless... Y owless. Y sería... Sería... Hacer eso. El resto de la run... La tengo más o menos. Tendría que... Sacarme el polvo, ¿no? En plan... Volver a cogerle mano. Nos ha gustado mi TED Talk... De Mario 64. En cuanto a plataformas... Yo creo que no hay nada más satisfactorio... Que hacer speedrun de Mario 64. Es muy... Divertido. Y como... Former speedrunner que soy... A ver... 20 minutos. 20 minutos, Andy. Pues este juego... Me lo voy a fumar, gente. Mira. Estoy hablador hoy. No sé qué coño me pasa. Igual me speedruneaba esto, ¿eh? Queremos speedrun ahora. Tengo que practicar, gente. Si no, voy a dar mucha vergüenza. Más de lo normal. Es de 25 minutos la speedrun de esto. En serio. Pero con camas, ¿no? ¿Y sin camas? Es juego al nuevo alt-f4. El nuevo alt-f4... El problema que tiene... Es que no existe. O sea... Está sin acabar, vaya. Me lo he pillado. De hecho, lo tengo instalado... Ahí en el escritorio. Pero está sin acabar el juego. Lo han abierto ya para compra. Pero no hay juego. Es el Katamari. Me suena el nombre. Pero ahora mismo no me doy cuenta. Mírate el de Katana Zero. El Katana Zero estaba en juegos de comunidad, creo, ¿no? Vale, a ver. De Totequip, no. De brazos de Welsia. Piano time. Se hace caramardo. Muchas gracias por la surge, gente. Se aprecia. Speedrun en la cama, ¿para cuándo juja 2.3? De dormir, quieres decir. A ver, espera, espera, espera. Es de Breaking Bad, sí. Se supone que sí. Por la distribución. Me habéis dicho que es literalmente el... El refe de Breaking Bad. Juego a Pepsi Man. Ya le metí a Pepsi Man. Este juego me está gustando. Hostia, el gira gira este, tío. Speedrun en Minecraft. ¿O no hay huevos? Estuve viendo al Force en Speedrun en Mario 64. O sea, en Minecraft. Pero es mucho jaleo. Además, no es un plataformero, eso es... Vale, puedo saltar, ¿no? Porque si no me va a llevar para atrás. Tengo que saltar y caer ahí. Hay una cama ahí. Mierda, la puta inercia, tío. No tengo que usar esta mierda. Si no, me trae aquí. Vale, me hubiese comido la shit igual. No es mucho trayecto, pero bueno. Para speedrunear, gente, me cunden... Juegos de plataformas. El Minecraft me he visto en los speedruns y están muy guay. Lo que pasa es que tiene mucho RNG, ¿verdad? A mí eso no me... No me mola. Es casi puro RNG. Supongo que... En plan, la peña... He visto que se pone como... Medidores de posibilidad. No sé qué cojones se pone. Porque va cambiando el meta de los speedruns de cuidado. Está guay verlas. Pero como que al principio se hacía en una isla... O sea, se hacían una... Tenías que buscar una aldea. Después ya no necesitabas la aldea. Y necesitabas una isla. Y hay gente que... Vale, es por aquí. Que cambia eso. O sea, que les vale cualquiera de las dos. No sé. No sé. Después hay una categoría que es con la misma seed. Blanca y Peña que... Spears runea ya la strat. Como que ya está hecha. Pero... Juegan todos en la misma seed. Y es a ver quién hace más rápido la seed. No sé. Muchos hacen trampa. Bienvenido a Spears run. ¿Forzen juega con seed fijada? No. Yo creo que es random. Random. Eso... Eso está guay. Busco. Vale, por aquí. Este es los juegos de las conferencias. ¿En cuál tienes más hype? De plataformas. Ese que era el pibe como que no podía caminar. Todo goofy. Ese me gustaba. Me alegra que sacaran tantos juegos goofies. En las conferencias del E3. Del no E3. Y creo que es muy guay. Estaremos todos de acuerdo. En que mola... Que ahora las conferencias del no E3 tengan tanta participación indie. En plan... Ya no me espero una conferencia de Nintendo. Ahora me espero una conferencia de los Holson Games. Y se siente bien. Hacerlo. Está guay. Porque mucha peña... Ya se está dando cuenta de que los AAA están muy guays y tal. Pero... A veces para encontrar juegos... Que realmente merezcan la pena... Lo mejor es ir a los Indies, tío. Da miedo meterle dinero a los juegos grandes. Si quisiera jugar a un RPG ahora mismo... ¿Veis? No iría por el... Bueno... Si está en el Game Pass es una fumada. Pero no iría por el Starfield. Iría por el... Kings... No sé qué. Hay muchos Indies RPGs muy guapos. Tengo ahí unos cuantos apuntados. Kings League. No, no Kings League. Me cago en la puta. Vale, 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 vale. O sea, es a Héctor G. Es con los 19. O sea, es a Angels también con los 14. RPG de furbo sobre la Kingly. Voy a recomendar alguno. Ahora estoy de vacaciones. No sé qué. Jugar algo que sea RPG. A ver, es como una recomendación muy básica, pero... Yo creo que el Undertale está bien. Es que tenía aquí apuntados unos cuantos juegos, tío. King's Quest, puede ser. Pero no te lo recomiendo. Es un juego que le tengo echado el ojo. No, no es King's Quest. Hay un indie así de... No es King's Quest, no. Lo tengo apuntado por ahí. Chasat Dangan. Ahora lo voy a mirar. ¿Delta Rune lo recomiendas? For the King. For the King es, ¿verdad? For the King. Sí, el For the King. Juegos así de ese palo. Ahora vamos a meterle. Va, gente. Serios. Muchas gracias a Sager con los 26. Muchas gracias por el apoyo, gente. Nos vemos en el próximo video. No banea eso el bot, pero te puedo banear yo manual, eh, Manin, ten cuidado. Gente, ahora vuelvo a decir Manin. Yo creo que Manin es una palabra muy linda. No voy a decir chopeadito. Eso es muy grisio. El cliente ha contestado por. Que no voy a decir chopeadito, gente. No, chopeadito no me hace gracia. Esto es raro, caminar por aquí. Sí, obvio. Esto es a Mendo Ryan. Si os digo, me llamó la atención. Creo que la peña le mete muchas horas a ese juego. Me he reído demasiado cuando el clip, cuando perdiste la cabeza en el Metal Gear. Tengo dos juegos pendientes de pasármelos. En plan, que en algún momento me gustaría hacerlo. Uno es el puto Sekiro de mierda. Vale, espera un momento, tengo que pensar. Estoy muy casual jugando esto, debería estar más tryhard. Y el otro es el puto Hollow Knight. Levo seis meses en este canal y, sin toque, cada vez volveme olvidando de Juja. Tenho medo de que negue el día en lo que yo no recuerde al Juja. Montas, gracias por todo. Me digas esas cosas. Chaves a la atención. O que no recuerda al Juja. Puede suceder, ¿no? Realmente puede suceder. En plan, ¿cuántos creadores de contenido han pasado ya al olvido, no? De hecho, no nos acordamos de sus nombres. Igual llega un día en el que ya te olvidas. Vale, con cuidado. ¡Gracias! 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 Por aquí arriba, ¿no? ¿Cómo es el camino? Allí estuve jugando un poco, gente. Vale. Lindo, muchas gracias al Burau. Y a Oso Polar. Voy para allá. Puedo volver a subir, ¿no? Puedo volver a subir con la cama esta. ¿Pero a dónde? Vale. A este puente de aquí, ¿no? Y a 10 mesesito, Juja, desde que te empecé a ver mi vida amejorado, sigue así. ¡Eh, hijo de puta! ¡Me ha hecho todo el slime! ¡Sue esa fea! ¿Yo? Sí, ¿no? ¡Qué puta guarrada! ¡Me cago en su puta madre! Habla bien que no cuesta una puta mierda. Perdón, joder. No, 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 no Dale. ¿Cuál es el lore del juego? Pues eres un chaval barra chavala intentando escapar de las favelas. Lo dice el juego todo el rato. El tema es, hay que subir. Vale. Con la calma. Ok. Gente, no tiene nada que ver con el Jump King este juego. Creo que arriba se pone bastante jodido. No tiene nada que ver con el Jump King este juego. No tiene nada que ver con el Jump King este juego. Vale. Realmente no tengo por qué llegar arriba si es por aquí. Me puedo tirar aquí abajo y ya está. Vamos. Ahí me ha ganado la inercia. ¿Queréis cambiar la música? ¿Y qué ponemos? Podemos poner música de Spotify. Puedo abrir las requests. Debería funcionar. Vale, pero entonces tendría que configurarlo en cinco minutos. Tengo que esperar. Se viene Skip Wars y tanto que se viene Skip Wars, ¿eh? Porque además funciona. La última vez que lo usé parecía funcionar. Espera, que ahora estoy un poco metido. Quiero llegar un poco lejos por lo menos. En los del Tech en 3 es la polla también, gente. Vale. Vamos a ver. Vale. Vamos. Vale. Pianito Lujo. ¿Y esto cómo era? Hola. Hola. Echanse al piruje. Está muy alta la música del Tekken, gente. Hostia, me he metido en la basura. Todo en orden, ¿no? Ok. ¿Qué pasó con Shusha? La tengo a nivel 50. Estoy esperando... a tener algún amigo a nivel 50. ¿A qué nivel quedó Panda, gente? Lo sabéis. Porque además el late game del puto diablo tienes que tener amigos, sí o sí, para... para jugar, o sea... Es lo que hay, al 40. Sí, gente, hay que tener amigos. Jodido, ¿eh? El mayor boss es socializar, efectivamente. ¿Os imagináis? Duro, ¿eh? ¡Uh, qué buen tema! Este es el de Gon, ¿no? Ah, no, el de Mokujin. Me la he jugado por la puta cara. Vale, estamos bien. ¿Cuántas veces me he caído? Ninguna. Nada, mentira. Unas cuantas. Pero lo importante no es caerse. Lo importante es... suscribirse a este canal con Amazon Prime. ¡Mamén! Muchas gracias, Álvarez. Vale, esto es longazo. ¡Qué flip! Y a Irlo, muchas gracias. ¡Y a Rombus! Ha funcionado, gente. No me lo puedo creer. ¡Doggy! ¿Queréis que mire abajo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Si sigues este camino solamente te va a traer arrepentimiento y miseria. Estamos dentro, ¿no? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Estamos dentro, ¿no? Estamos dentro, ¿no? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esta es la parte de las putas flashbangs, tío. Me cago en dios A ver Hola, calma Vale Y aquí había lo de saltar Pero no lo voy a hacer, gente Me hago caca Por aquí, ¿no? Eso es ya cuando hago las speedruns Me hago caca, de verdad Vale, aquí puedo Hacer un poquito de skip, ¿no? Gente, si alguno Si este personaje es vuestro personaje favorito De Tekken 3 Tenéis un problema Lindo, pato Pero no grites ¿Me la juego o no? No se ha agarrado ¿Cómo no se ha agarrado, tío? ¿Cómo no se ha agarrado? ¿Y ahora dónde coño estoy? ¿A dónde tengo miedo? He caído en un sitio random Yo no sé a dónde habría que ir Tengo que subir Tengo que subir No tiene sentido Hostia, una cama aquí ¿A la grúa? ¿A la grúa? ¿A la grúa? Tengo que ir para allá, ¿no? Tengo que ir para allá Es que no creo que llegue Por ahí es la ruta normal Las cajas Las cajas llevan hasta ahí Subir El gira-gira A ver, a ver, a ver A ver A esta grúa ¿Y de esta grúa a dónde? Esta grúa A ningún lado Esa grúa tiene unas escaleras Para subir Parece Pero no creo que pueda subir Del todo Como que hay un techo Ahí en el medio Voy a saltar hacia allá Y que sea lo que Dios quiera ¿O qué? Yo creo que sí ¿Eh, gente? Voy a saltar en turbo Y voy a tirar para allá Salto de fe Y a ver si hay suerte A tomar por culo Hostia Intenté ajustarlo ahí Todo lo que pude No llego ni de coña Igual llegó a la casa Pues nada Pues nada Me jode A darle Da igual, gente En dos minutos Estamos ahí de vuelto Vaya robada Tío Vaya robada Tío A ver nada Tío, ayer subí Que flipas Confiar Tío 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 Gracias por ver el video. 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 Ok. Vale. Casi me traigo. Vale. 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 estoy dando el espacio por inercia. Eso es a Héctor. Ok. Vale, aquí, que por aquí, ¿no? Gracias. Aquí, tío. Está tan mal hecho esto. Vale. Con calma. Con calma. Me gustaría progresar hoy, en plan, llegar más lejos que ayer. Fue en el centro comercial donde nos quedamos ayer. A la salida del centro comercial. Vale. Vale. Esto, si haces así, ya está. Bueno, se skips. Ok. Toda esta parte de aquí, tío. Vámonos. Este es buen tema. ¿Quién es este? Es el ogre, ¿no? Vale. 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 vale muchas gracias al cron y alejandra muchas gracias por el apoyo gente para que su me fui un segundo y estabas aquí vuelvo y sigues aquí que grande el juja esperándonos para progresar gente llevo jugando al jamkin a juegos de plataformas en plan jamkin y todo esto igual dos años ya y en todos los streams en todos no falta el típico man no falta pasarán como tú 10 vale se llama un día pero tú solo un linda jeje A ver Por aquí, ¿no? Vale Por acá Es gracioso porque baja y no sube Jeje A ver, ¿cómo era esta shit? Tiene que haber algo por aquí Esto Vamos Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Aquí esto, tío Es que esto falso, este salto no tiene sentido Este salto está mal Por culo No 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 Lo de las tuberías es una puta mierda Que te pongan las tuberías ahí Es tiempo Con determinación Con todo Me duele el dedo meñique de aguantar el shift El otro día me dolían Ayer cuando estuve jugando al Mario Me dolían los pulgares De hacer parries en el En el Metal Gear No me ando con jodiendo No me ando con jodiendo Voy para allá Ya está, no me vuelvo a caer Si me vuelvo a caer regalo 5 subs Vamos Se hace roca nuya Sandy cases Si el audio está como las mierdas en este juego No me va a caer regalo 5 subs No me va a caer regalo 5 subs Esta canción está en el video Es una canción de un boss Chersas Jisugu ¿Qué boss es este? El perro Vale ¿Aquí qué? Joder Vale, es en esa tubería Tengo que saltar pa' ahí Esto es longo No es longo No es longo Vale Calma chat Gente, cuando se pone la guagua Ya no hay quien para el chat Banger Alien Banger No es No es No es No es No es No es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ocho! Por la calma. ¡Suscríbete al canal! 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 Perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El juego es muy largo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fua! ¡Suscríbete al canal! 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 Se me está durmiendo la pierna izquierda, gente. Chas, bichito. Chas, campeón. Se llama así el pibe, ¿vale? No le... Regreta, miseria. Se llama así el pibe, se llama bichito. No os estoy llamando bichito a nadie en el chat. Acuérdate que se cae la carretera. Acuérdate que es más arriba. Te tengo de foto de perfil de Discord y todo. Mala idea, quítala. Pon una pinga. Joder, la zona esta de shit. Gente, no veis grandes cosas en mi futuro. Si es por aquí, ¿no? Qué pereza. Vale, estamos. Aquí es donde me caí la otra vez. Tenía que haber saltado para allá. Cama, ¿no? Pero no voy a ser greedy. Voy a ir hasta el camión. Vale. Vale, voy a saltar la cama también. ¡Sale! No. Ok. Estamos bien, ¿no, gente? ¿Dónde ha vuelto el chat de Jam King? ¿Qué plan? Muchas a Darenia ¿Eso es bueno? Sí Pero ahora es como Woofie No he estado gatos bailando ¿Cómo se pronuncia Kek? ¿Longo, no? Es fucking guap Lindo, muchas gracias al Turkish La gente se ha llenado de gatos esto Mucho gato No veo el problema, en realidad ¿Se ha movido eso del suelo? Estoy flipando Mucha sasa Me la he jugado Esta parte es la mejor Vale, con la calma Este chavalín que ha hecho el soundtrack este Le da igual Habrá que jugar el Deltarune algún día, ¿no, gente? Es que creo que no conviene saltar hasta aquí Voy a tirar longo Ahí, ahí Eso no merece la pena el riesgo Por ese saltito de sheer Y muchas gracias a Vibridge Con los 14 meses Ok Ya, bueno Voy Vamos Joja, deja de jugártela Que con cada salto longo Se me meten los huevos pa' dentro Y tardan en bajar una semana Eh, me alegro de verte por aquí Alurus Estamos en el Niño 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 Me cago en Dios Bye, Bof Bye, Bof Piano Time No está metido el Piano Time No está metido el Piano Time Quip Gueeps ¡Gracias! ¡Hold! ¿Legarás auto? ¡Júj! ¡Sí! ¡Gracias a Dave con el décimo mes! ¡A ver! He subido bastante. ¿No? Podemos volver a subir, no pasa nada. ¡Gracias a Egg Gamer! La caída antes. Estuvo bastante graciosa, la verdad. O sea, ha habido progreso en general, ¿no? No he vuelto a caer a las favelas, está bien. He subido bastante. El reto de la caída antes. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Después de este... Después de estos... ¿De esta banda sonora cuál queremos, gente? Si no pongo alguna de las playlists de ayer... Buah, ayer había una playlist bastante guapa, ¿eh? Eran como 40 minutos. Podríamos volver a ponerla. Ojo, pensé que no había suelo aquí. Eso es Kaislow. ¿La de la Pizza Tower? No es mala idea, ¿eh? Lo estoy viendo en el chat mucho. No. 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 No sé qué cojones ha pasado ahí, pero me hice un poco de caca. Qué buen tema este. Debería hacer una playlist de música de videojuegos. Es que no me he hablado ya, mientras juego. Tengo que entrar en la zona, gente. Si hablo un poco ya, me alejo de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta. No voy a quitar la música. Antes me pasé, ¿no? Estoy con el puto pillanito de shit. Salto normal. Vale. El tiri, ¿no? ¡Pues fucking go! ¡No! ¿Qué haces? Vale, por aquí no debería ser muy complicada la movida. Y ahora, ¿cómo era esto? ¿Y ahora cómo era esto? Este sí que es un buen tema, ¿eh? Gente. dispuesto a a negociar este tema como de los mejores del juego. ¿Quieres parar? Megalomania está bien. Estas son las partes buenas. Es que esas partes del medio entre las canciones... Es lo mejor que tiene. O sea, eso está curradísimo. Me mola mucho. Me molan más esas melodías de por el medio que las melodías principales. Son buenos arreglos. Está muy guapa la música, tío. Lo estamos haciendo. Muchas gracias a Mike con el séptimo mes. Vale, aquí... Es donde llegué más lejos. Ahí arriba, en el camión ese. Ahí se rompe todo. Así que hay que andar con cuidado. Puedes sudar de las camas por ahora, ¿vale? Ahora, con cuidado. Ahora con cuidado. Es de policías Ya es donde se rompe Si no es en este hueco Es en el siguiente Tengo que subir por aquí, ¿no? Sí Fui, iba todo follado Y me caí, tío Vale A partir de aquí Es todo progreso ¿Creéis que en ese hueco Me hubiese caído? ¿Cuánto de greedy es saltar Al coche blanco? Esa es la potomanin Si haces como un boy Ponemos música Es que, no sé Sí, en algún Supongo que si el juego es muy largo Algún día lo haré ¿Qué plan? Al amarillo igual sí, ¿no? Al amarillo igual sí, gente No llegaba al blanco Ni de palo Vale Muchas gracias Estoy tocado Vale Hay que atravesar el bus, ¿no? Entiendo que eso es sólido Si no, no estaría ahí En una de estas Me van a meter una troleada No me fío de nada No me fío de nada No me fío de nada ¿Será por ahí? No tiene pinta, ¿no? Mirad abajo Sabéis que puedo bajar ahí Gente 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 Gente, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? No es por aquí, creo No, hay una pared invisible Entonces, ¿qué es por aquí? No hay nada ahí Hay un trampolín Ahí he estado No he estado ahí He estado en lo de abajo A ver, a ver, a ver, a ver El trampolín El trampolín será para subir al globo Me voy a caer Sin más No entiendo No llego No llego al globo Con ese salto ¿Por qué hay un trampolín aquí? Tiene que haber algo aquí No llego Es para volver Ahí Pero por allí Pero por allí tampoco hay A ver Es que miedo da ese modelo ¿Por aquí? ¿Ah? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? Es por ahí Vamos No sé que iba a rebotar ahí Va, con la calma Esto es larguísimo El juego puede ser más difícil Que Jump King No para un experto De Jump King Lo sigo Gente, la hostia Que me voy a comer Como caigamos Jeje Tengo que ir en bici Troleada A correr Ninguna de estas me la lían ¿Qué pasó con la banda sonora? Ah, vale Ahora es la pelea final ¿Qué íbamos a poner? La música De Llegamos al Manu Ponemos la música De Pizza Tower Gente No hay un video No hay un video Pero hay una playlist Buah Buah Buen base ¿Y esto? Ya no me fío de nada Vale Vale, hay una cama Al otro lado Igual con la cama Voy mejor ¿No? Gente El volumen está bien Todo en orden Ahí quiero estar ya ¿No? ¿Qué cojones es eso, tío? De la cama Para esa plataforma Si, no hay otra ¿No? Se sube Se sube Muy fácil En un minuto Estoy ahí ¿Qué cojones Ha sido ese ruido? Es un mono Eso Vaya base Chaval No puedo mandarte Mi dibujo al DC Porque no soy sub Mándalo por aquí Súbelo a algún lado Y mándalo por aquí Qué guapo es Esos slaps se pueden hacer ¿Cómo cojones haces eso, IRL? ¿Cómo se manda un dibujo por acá? Pues Si tienes Twitter Lo puedo subir al Twitter Y me mandas el enlace O si no Pones en Google Subir imagen gratis Y te sale la página esa De Inmagur Lo subes Te da un enlace Y me lo pasas Es un teclado Si es un teclado En plan Base, ¿no? O sea, es Sinted Pero Se puede tocar En bajo Hacer Turr Entiendo que no Muchas gracias a Ancho Y a A Dai el Cerito Muchas gracias por el apoyo Voy para allá Eso es un bajo Jojo XD Ya, gente Pero estoy preguntando Si puedes hacer slap Y hacer Turr Con un slap debajo Es imposible Este es el vídeo ese Del pibe de la gorra Que hace como un slap Torr raro Y empieza a poner El bajo en el aire Hace con Y una de estas Y la peña Que toca con un teclista Tío Con coleta y tal Y como que le hacen Todo viejos Ah, está en modo Mutes Pensaba que me estabais Ignorando Si juja Um Gente, ni un Ni polla Es un buen vídeo Un poco japonés No Es afroamericano Está tocando como Un grupo así Un rollo de funk Vale Hago este Y aquí longo ¿No? Gente, este temita No me gusta No me gusta Estamos bien Estamos bien ¿No? Engaña mucho Estas estanterías Porque son bloques Sólidos Tío Me he tirado ahí Pensando que podía Engancharme Pero que va Le dicen mote Es la rata Del pizza tal ¿No? Gente Se está molando El game O sea No es la gran cosa Pero Está entretenido ¿No? Se genera como Un buen rollo En el chat Vale Vale Voy para allá Vale Voy para allá He de ahí ¿A dónde vas? 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 Ojo Debería subir Voy para allá No, no es Víctor Wooten Es otro bajista Míticos vídeos Del Víctor Wooten La cama ¿Cómo cuánto va? Voy eh Quiero Pillar justo Lástima la cama Esa de arriba Gente Fue longuito No puedo creerlo Juha Dicho el longo Lo ha vuelto a decir Es el Juha Que recordaba 2023 ¿Vuelves o relaj? Vídeo o relaj Y Juha Dice el longo Voy Yo creo que Cunde Queda aquí El longo Ya Vale Cuidado aquí Ok Y aquí El amarillo Ok Alright Vale Estamos bien El trampolín Es bait Pensaba que iba a caer En el hueco Tú Pato Gamer XD 777 Te he leído Todo el stream Te aprecio mucho Que estés por aquí No voy a poner la canción Vale Estoy intentando saltar Sé que es tu primer día En el stream Echa pa' atrás Relájate Y ponte un Ayaya en mayúsculos Y sabré que todo está bien Si es a cero Dranchen El récord mundial Del speedrun Son 51 minutos No lo puso Bien hecho Que le sabe Es un ámer Me parece una guarrada Eso Es una puta guarrada Eso que acaba de pasar Es una guarrada Es lo que es Es una jodida guarrada Lo que han hecho ahí Tío La hitbox de la bici Está como las mierdas Que hijos de la gran puta Y además me han traído A la zona del perro Tío La puta bici Esa Tío La puta bici La puta bici La han puesto Pa' joder Bueno ¿Qué tal vuestro día Gente? ¿Estáis bien? Qué lindo el emote ese Juhanais Gente Lo ha hecho Una persona muy linda Día L Diarrea L for real No capo No gorra Hermanito Realmente el hermanito Ha dicho eso En el chat Culo muerto Que lo ha dicho Lit Que lo ha dicho Vamos Esta zona de más Tío No gorra en Dios No gorra en Dios Para real Basta Basta Joder My god Casi muero por culpa del meme Ese gente Basta de memes En este canal No puedo saber todos los memes Vale Hay demasiados memes Hay demasiados memes Gente Tío Parar Parar Voy Triplazo hermano For real Triplazo hermano for real Perdón Tío No gorra en Dios No gorra en Dios No gorra en Dios No gorra en Dios Mira lo hice Pásalo 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 Como sea una pinga No hay manera El hermanito Realmente me va a pasar una pinga Una A ver Pero es Es mi foto de perfil No sé si Es mi foto de perfil Me has pasado de esto No 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 hay manera Realmente el hermanito hizo eso No En Dios Yo Los memes Igual se ha equivocado ¿Qué cojones Es ese emote Tío Yo esta mañana Me estaba pensando En plan Igual quito el rollo ese De poner los emotes Tío Total Pague Agua 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 Buen temita, ¿no? Por un momento se me pasó por la cabeza imitar el emote ese. Echarme la gorra para atrás y ponerme la mano así. Pero dije, va a ser la peor idea de 2023 y probablemente 2022. No lo voy a hacer. ¡Que no lo voy a hacer! Os estoy explicando que no lo voy a hacer. ¡Sasana, King Cole! No, no, no es. ¡Que no lo voy a hacer! ¡Que no lo voy a hacer! El hermanito realmente se cree que voy a hacer eso por un prime. ¡Cinco primes! No, no lo voy a hacer, gente. Tendríais material para vacilarme cinco años seguidos. ¡Qué buen temita este! ¡Me gusta! Jackass. Jackass por no hacerlo. Vale, esperad. Mirad esto. Vamos. ¡Pues no hacerlo! ¡Vamos. vaya tenidos tiene el pizza tower voy a empezar la lista con este temido como una lista guardado crear listo va ese no te curo gente los chavales aún se siguen saludando así ese ese que dice la peña todavía se sigue saludando así ¿qué dices? joder eso pasaba pero no en plan ese rollo no como para llamar a alguien ese si te llamas Ezequiel sí voy a tener que banearte por eso voy a tener que pegarte un ban ese juego gane eso es Adrida uy el tiri ¿no? vale volvemos a estar aquí calmita y cuidado con la bici ay dios mío ay dios mío ok que buen temito estamos bien no he saltado nada estamos bien estamos bien gente menos caca 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 de hecho si me disculpan gente tiras unas barras rápido tiras a bocata pata dale espera que subo el beat dale dale yo dile dale esa gente del chat yo y dice así di dale casi me caigo mira voy saltando en el coche blanco así es ten cuidado no te caigas manín y tal no rimo ni una papá ten cuidado si como me caiga me voy a matar así es si se viene el longo chequéame esta estructura y esta rain y no olvides suscribirte con twitch prime nos ha molado la barra no vale va otra mi nombre es juja y vengo directamente desde jam king para tu mente yo mira hay un pibe ahí ten cuidado manín voy corriendo por la street así es y ahora me tiro un rollo un poco más serán beat si es manín ten cuidado aquí me caí antes por ser puro gil ten cuidado con el carril yo y volvemos a la parte de rap mira hay peña rimando barras raras en el chat hablando de follarse cabras no es gracioso hay que ser un poco más ambicioso hay un pavo en el chat que se llama oso vergoso y eso es gracioso pero no es gracioso cuando tiras meme random te crees un manín y no eres nada de eso ten cuidado con la bici me como un queso y corro por aquí si esta es la parte en la que ya dejo de rimar porque me dan miedo las bicis pero sigo corriendo este juego mueve que flipas y después me echo un wow y me lo gozo ten cuidado con el salto Joe mira voy a echarme para atrás no esquiva hay una cama y es más fácil así nunca digo manín pero si tú quieres yo digo manín pa no ritmo media no tengo miedo ten cuidado con la cama voy pa allá 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 se ha hecho algo de daño y las piernas parecen pues es algún tuya nube amarilla la voy a poner en la lista de esta canción me sirve para para hacer el mongólico os ha molado mi canción gente está bien ¿no? ¿cuál es la parte que más os gustaba? el eran V-break el estribillo soy un estribillo Andy gente como Lil Wayne ¿cuál es el world record de este juego? gente y si me saco el primer world record de going up mientras me tiro barritas no ritmo media pero bueno no ritmo media pero traigo un poco de comedia así es yo mira mi nombre es Juja Fumomatuja no es mentira eso daría un ejemplo muy malo para los niños y no no estaría bien nos asa en el chat que da fetén si para nada me he copiado del chat esa barra gente escribirme barras en el chat I feel like Drake y además ha 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 ahí he estado rápido uuuh el pibe que cumplió su sueño de tocar el triángulo no era un meme yo mira soy el Juja nadie puede tocarme soy el rey de las plataformas nadie puede criticarme desde abajo empecé y no me gusta esa rima creo creo que hay un poco de delay con la música y mi voz tiene que sonar todo mal yo no le tiro beef al capo esa barra no me ha molado yo mira escríbeme algo más templado algo aminorado algo que sirva para que lo escuche mi gato así es yo quiero mucho a mi gato menos cuando me despierta por la mañana eso es una jodienda a las 6 am si anda gritando anda maullando anda rayando a la peña si ten cuidado bueno ya paro ya es suficiente cupo de esto se puso turbio el tema de repente gente ya no hay rap se ha pasado que cojones es este tema lo voy a pasar vale gente pucho motherfucking pepinos pepinos ping en chat dale 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 vale vale world record spam en este chat da 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 igual da da igual voy emocionado perdón perdón dale niño me vengo arriba a a a a a a a Espero que quito el filtro de ese. ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí no es, ¿no? Tendré que subir encima del... De las cosas, esto Por aquí Sí, ¿no? Por aquí Mira arriba Ah, no queda mucho, gente Vale, volver a la casa Qué raro esto Algo así Esto es la música del menú de... De cuando te pasas un nivel, ¿no? Vale Nada, aquí, esto no me va a llevar Pues nada Gente, se está rollando el pizza tal Vale, ahí mejor Trollat 31.6 Vale, con calma No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No que es esto es un edificio es como lo más alto un edificio no como él la parte alta de un rascacielos conmigo gente 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 pudo tener un poco de rat jam en el chat y casi me caigo ok so far so good my friend me ha gustado como ha acabado esa canción uy este temita cósmico gente estamos llegando muy lejos esto en una de estas me van a trolear verdad esto se está moviendo no voy para allá voy para allá campeón 169 minutos en el juego ya está me lo he pasado en serio me lo he pasado 170 minutos muy fácil está guay que te lo traquee esto ok nada yo os digo experto en jamking gente muy fácil este tipo de juegos para mi sabes llevo jugando a esto toda mi vida son juegos fáciles y tal sin más sin más muy fácil muy sencillo muy sencillo ya está ¿dónde me llevo? hey yo mira aló ah ask and it will be given to you seek and you will find knock and it will be open to you ajajajajajaja lol dice uno en el chat pues sigue el juego hay más juego esto es un no puede ser que fuera el tutorial eso ¿Qué es esto? ¿Dónde eran los temitas de antes de... Pizza Tower? ¿Qué coño? Y lo peor de todo, como nos caigamos... No quiero volver a las favelas, ¿eh, gente? No quiero volver a las favelas, mirad eso. Así que aquí empieza el videojuego, realmente, ¿no? Entiendo. ¿Qué cojones es todo esto? 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 Tengo que subir por este esqueleto. Pongo música de vuelta, gente Tío, se siente todo raro Ponemos temitas un poco más chill ¿Qué podemos poner? La Goofy As playlist de ayer Goofy As playlist Uh, mirar que temita suena por aquí Me salen recomendados Voy, voy, un momento Voy, voy ahora Creo que ya la encontré Moncio Uh, wow Tío, me da un miedo que en una de estas no haya costilla y me muera Está girando, además ¿Qué cojones es este juego? Esto está a ir en referencia Esto es de Attack on Titan ¿Por qué es de Attack on Titan? Es que lo de la espada no lo vi Vale, entiendo que hay que saltar ahora de coso en coso Pero no veo Donde haya que saltar hacia allá, la verdad Se ve que no hay otra cosa, ¿no? Ok Por ahí Hostia Este salto, tío Vale Y ahora por ahí arriba, ¿no? Me la juegué ¿Qué va, gente? Cuando son así los saltos tan evidentes Estos son los que me joden Pues eso es Obama White Como el Prime ¿Qué es ese? Ahora que nadie leerá esto Entre el spam Quiero decir que lo siento, Dani Siento haberme corrido en tu libro de lengua De segundo de la ESO También siento haberlo cerrado Mientras gritaba sandwich de crema ¿Qué hago con ese pibe? Yo si fuera Dani, lo baneaba ¿Qué hago con ese pibe? Es un meme Gente, me cago en Dios No llego a todos los memes Tenéis que entender Tenéis que ponerme las cosas fáciles, gente No entiendo todos los memes Basta Van a Huertus Bueno, si queréis No memes, ¿eh? Gente, ponerme las cosas fáciles Voy a perdonarle la vida a ese pibe Basta Eh... Voy para allá Vale, con calmidad Vale, con calmidad ¿Es meme o no es meme, gente? Es meme pero de 2019 Realmente tengo que saber los memes también cronológicamente Lo dejamos estar, ¿vale? Dejarme saltar, gente Solamente quiero saltar Me voy a subir la música y voy a saltar ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Esto también? No, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Tengo que ir al fuego ese Ese fuego no me debería matar Gente, no sé si es buena idea Fuego no fuego 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 Porque creo en los milagros ¿Qué me va a llevar la isla esa, no? ¿Qué me va a llevar la isla esa, no? Education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace. Ok. Makes sense. Eh, está girando la mano, ¿no? ¿Qué me va a llevar la isla esa, no? ¿Qué me va a llevar la isla esa, no? School sucks. It would have been better to learn how to make money, how to adapt socially, how to fight cognitive distortions, but over the years in school I've only gained scoliosis and hatred for people. Esa pegó, eh. Esa pegó. Esa pegó. Esa pegó. Es cierto. Todos estos años de escuela solamente he pillado scoliosis. ¿Qué plan? ¿Por dónde sigo? ¿Qué dijo? Dijo... Dijo... En la escuela... En todos estos años de escuela no... En la escuela te deberían enseñar a... A relacionarte, a... A hacer dinero, a... Movidas así, ¿no? Pero lo único que me han enseñado es a... A tener scoliosis. Esta es la tabla periódica. ¿Qué plan? Tengo que subir por la tabla periódica. Mmm... Lo viste. Gente, cambio de playlist. Estamos con un rollo muy chill ahora, ¿no? Saludos, Jojinha Y al chat. Saludos al Sergio. Gente, saludar al Sergio que se ha saludado. No queda mucho. Hay un laberinto ahí y ya está. Y hay un dogue. Saludos al David. Muchas gracias por la SUS, gente. Se aprecia mucho. Gente, opinión de la playlist, ¿bien o no? El knowledge will help you to know the world better, but also to know all its darker manifestations. Yo sé que me dijisteis que sí, pero no sabía si me decíais que sí a que estaba bien o a que la cambiara. Soy yo ese mono. Playlist muy río. ¿Qué? Monque. Vale, por ahí, ¿no? Podemos hablar de cómo hace más de una hora Que llevo jugando a esto Y me estoy haciendo a partir del Me estoy haciendo toda esta mitad del juego En el primer try Podemos hablar de eso Esto es Hogwarts O el gorrito, ¿no? ¿Qué pasa si me caigo? Me corto la picha en directo ¿Viste el libro? Está medido, ¿eh? Necronomicon Eso es de Harry Potter Siempre hay libros de esos en casi todos los juegos de rol El Lovecraft Si salto ahí me agarro, ¿verdad? Esto es repetido ya No, no ¿Qué pasa arriba, gente? Mirad abajo Oh Voy para allá Voy para allá No fallan saltos de juja The more I know The more I know, the less I know True Big true Nails Si pierde juja Papier de mi familia Eso es otro momento, gente ¿Qué cojones? I want to spread out I want to spread out Tengo que subirme ahí Tengo que esperar el solsticio de invierno ¿El solsticio de qué? Toma solsticio ¿Y ahora? Para allá, ¿no? Por ahí, ¿no? Let's go Ok ¿Qué es esto? Esta es la parte ¿Alguien me explique la metáfora de esta parte del juego, gente? ¿Alguien en el chat con estudios? ¿Quién está encima del mundo? Por aquí, ¿no? ¿Qué? La mejor recompensa es no ser como tu enemigo No va a volver a spawnear el tiranosaurio rex, ¿no? ¡Fua! ¡Qué zafada! ¿Aló? Está pa'l chat Seguimos Gente, en serio, ¿podemos hablar de cómo no fallo ningún salto? El juego está inspirado en la pirámide de Maslow Una vez que sacias tus necesidades básicas Empiezas a expandir tu mente Y me lo acabo de inventar Esa flor, pa'l chat ¿Qué hago con la flor? Está clarísimo que estos arcos góticos con toques florales Representan la retrospección del protagonista Sobre el viaje realizado Mientras que el tiranosaurio es un puto Alzheimer reloco Big Anyways Tengo que saltar en la tortuga Fumo ante la flor, gente No, no sasa en chat No sasa Voy a saltar Imagínate caer Voy para allá Es longo, ¿verdad? No debería ser longo Pero por si acaso lo voy a hacer longo Adelante, tortuga Adelante Adelante Muévete, tortuga Igual es que va lenta Por eso es una tortuga, ¿no? Buah ¿Y qué tal vuestro día, gente? El suelo es de cristal Ah Es verdad Hay como un color Hay como averdecido, ¿no? Buah Vale, ahora tengo miedo De que en algún momento No esté de este color Esto es un fucking laberinto Tío, no me andéis jodiendo con esto Me lo estaba pasando muy bien Hasta que me pusisteis esto No me está molando este rollito No me está molando este rollo del suelo así Mirad Mirad la caída Big cake Holy cake ¿Cuál es la recompensa Por Completar el laberinto Morirte? Caer Voy a asumir que tengo que ir Por el otro Por allá Es que en una de estas El suelo no va a ser sólido Tío Mira, ahí hay algo, ¿eh? ¿Lo viste? Ahí hay algo, tío Por aquí había algo, tío No quiero andar con jodienda ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pillar el huevo ese Hay como unas piezas por ahí Por las que se puede trepar, ¿no? Ok Tío, estoy perdidísimo Gente, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? Gente, decirme por dónde es Izquierda Por aquí Por allí Por allá Por acá Por aquí Por aquí Por aquí no es, gente Me estáis mintiendo Por aquí Por aquí Es por aquí Aquí ya empieza a haber cosas Tiene que ser por aquí Hay un huevo Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Por aquí Tiene que ser por aquí YAMINGE 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 CAIGE No, ese es otro Ok Esta tortuga Sí que me va a llevar ¿No? YAMINGE 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 Está lindo Espero que no me trole La puta tortuga de mierda Es bueno YAMINGE 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 Gracias. 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 Vale, esto si corro ya está Ok 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 No me ha molado nada eso que acaba de pasar ahí Esto es caminable todo, ¿verdad? Eso Hostia puta Oh, oh Yo con lo tranquilo que he estado haciendo bromas, tío ¿Vale? Vale, esto es safe, ¿no? ¿Qué le ha pasado con las patas? ¡Vamos, embarco! ¿Y esta música? Hay un puto laberinto arriba, tío. ¿Qué le ha pasado con las patas? ¿Cuándo me bajo? No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas, ¿eh? ¿El rey del mundo? For real knock-up on god. No hay manera. No hay forma. No hay forma. Gente, paso de poner música ahora, ¿eh? Que como que parece que esta parte tiene música propia y cosas así. Mantenemos un poco la tensión, ¿no? ¿Aló? Mira cómo subo. Me, 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 me. ¿Y el king of the world? Está aquí. Ese es el king of the world. ¿Aló? No, todavía no. Tengo que subir más. ¿Por qué hay gaviotas aquí, tío? Va, está toda hostia y el piano sonando. Creo que entiendo algo. La ciudad puede representar el estrés del trabajo, el espacio relajarse. Lo otro es como, por así decirlo, tener relaciones y por lo que vi era una colegiala. La chica, por ende, puede ser una menor. Las barriles grandes pueden ser referencia al alcoholismo que estará pasando la persona. Supongo que eso significa todo. No creo. No, no, ahí yo creo que te has columpiado. O sea, yo creo que es la historia de una persona que sale de la favela y empieza a vivir su vida. Se va a un sitio, hace su primer trabajo, consigue dinero. Después como que hay una alegoría al conocimiento. No. Y ahora está como en una etapa de... Pues que igual encontró una pareja o algo así, ¿no? En plan... Tuvo coito y ahora va a conocer el king of the world. No tengo ni puta idea. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el king of the world? Tengo que meterme en este cañón. Eh, 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 no me troles. ¿Qué cojones lo del cañón, tío? El cañón que representa a la peña que la enchufan en trabajos. ¿Qué es esto? Tío. Esto se cae, ¿verdad? No me mola el rollo, mani. ¡No me mola! Vale, estamos bien. Gente, mis vecinos se van a pensar que estoy loco. Llego a caer a la favela y me corto la polla en directo, o sea... Se ha acabado mi stream. Ni 70-30 ni pollas. Literal. A ver. Estarán arriba las... Las plataformas igualmente, ¿no? Los vecinos tranquilos y escuchan de repente... ¡No me mola! Igual se está... No, no voy a decir eso. Nada, sin más, gente. No, que igual... En plan, estaba pensando en una posible situación. Igual, pues, que estaba yo viendo la tele, ¿sabes? Y pues igual estaba teniendo una conversación con alguien y le decían... No pongas esa cadena que no me mola. ¡Que no me mola! Claro, no me mola esa película. Casuado. Casuado. Agarrándose del puto cacho de hielo en medio del aire. Su puta madre. ¿Qué onda, tío? He saltado para ahí. Se ha caído antes de que pudiera saltar encima. Casuado, gente. Gente, ponemos el ayayar como emote permanente en el canal. Está lindo, eh. ¿Para qué? ¿Para que lo pongas tú? ¿Quién me ha puesto ese emote? ¿Quién me ha puesto ese emote? Un beso. Un beso. Un beso. Derecho, ¿no? Me cago de... Ok Joder Y había una jirafa ahí arriba, ¿lo visteis? Corre, niño, corre Me marco el triplazo, Juha ¿Y si el rey del mundo representa que se sentía en lo más alto con el trabajo, la pareja y todo lo demás? Pero algo pasó y por eso ahora es un nivel de hielo Porque todo se empezó a sentir frío Buena teoría Me gustan las teorías que salen de este canal Menos la del pavo esa Que se corrió en el libro del compañero ¡Gente, un dogue! No queda mucho juego, ¿no? Vale Mirad que jirafa tan grande, gente La pela todo Ahí está el king of the world Es un león, cállate, no es un león Toca otra vez, viejo perdedor No puedo tocar el piano A ver ¿Qué plan aquí? ¿Cómo sigo subiendo? Por acá Es tan triste la noche que tu canción A cerveza y a miel A derrota y a miel, ¿no? Vaya Es una canción, gente Que solamente yo y otro del chat la hemos entendido Yo opino que funciona por la teoría de la convergencia anacrónica La ajedrez, toma de decisiones, sexo, vitalidad y expresión humana La religión mezcla de lo trascendental con lo terrenal Entiendo que será como una fumada así Hubli Sasa, ¿no? De Ana Belén tiene como 70 años, así es Por lo menos mal Ya el juego ya no es difícil, gente Ahora el juego, la dificultad del juego es No caer en la depresión Ain't that some shit Uy No es mal que soy un putísimo pro de El gaming Frédéric Easy peasy A ver, ¿dónde está el rey ese? Ain't no way Ain't no way ¿Qué es? Noto que es el puto piano No caen las favelas 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 Gracias. 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 Bueno, ¿y qué tal vuestro día, gente? ¿Cuánto tiempo me ha llegado a subir ahí? ¿Cuánto tiempo me ha llegado a subir? ¿Qué bajona, no? ¿Cómo puedo levantar esto, gente? ¿Un manguito? ¿Cómo puedo remontar esto, gente? Jogando al Pou. Subiendo. Mirar esto. Ya salbí Ya que bedoc Que bajón nunca mejor dicho Ome 3 Ome 3 Ya salbí Ya salbí También golprimo Es tan triste La noche Que tu canción Sabe a derrota Y a miel Mamen Muchas gracias a Lua Con el Tier 1 Voy a por el 70-30 Gente Si lo consigo Celebramos Un pasito más cerca Del Jabotel Clon Esa la escuchaban tus padres Juja Como sabías Es una canción vieja Sí Pero igual alguien del chat También sus padres La escuchaban Es más Me tiro el triple Igual son padres Y la escuchaban Igual mis padres Estaban escuchándola Ahora mismo Entonces Quién sabe ¿No? Quién sabe Igual alguien le hizo ilusión Escucharla Igual hay alguien De 60 años Es 50 Que la he escuchado Y ha dicho Tengo que tirarle el follow A este men Escuchas La bajona tropical Con los 100 bits Mi mamá Escucha Chayang De lunes a domingo Voy desesperado Eso es Chayang ¿Verdad? ¿Cuál es eso? ¡Verdad! 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 ¡Es la primavera! No. No es... Gente, alguien la tiene que saber. Charse a Inu de Oguf. ¿Puedo poner Imagine Dragons? No, I don't think... So... Bueno, ¿y qué tal vuestro día? ¡Bien! No sé esto. ¡Bien! 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 Gracias. 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 Claro que quedara mucho juego, ¿verdad? Hemos quedado a nada, tío. Calla la boca, perro. Y ya es por la mitad. ¿Qué me iba a ir por la mitad? Estaba ya el final. ¿Qué me iba a ir por la mitad? ¿Podría ser de próximo tema un can-can? Aunque considero su presencia en este chat todo un honor. Les recuerdo que considerar temas podría resultar en una situación comprometida para este streamer. Es por lo tanto que recomiendo... ... 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 ¿ ... Con el medio añico y el mansito Welcome back, welcome back Excelente ironía La que demuestra su comentario Más en este momento No realizaré de tal acto Agradecerle Igualmente Su aporte con Twitch Prime Durante 14 meses Estimado Panocha Fresca Q2 O que espléndida Transmisión juja En esta tarde de verano Más es más de mi agrado Que del suyo Estimado amigo Muchísimas gracias por aportar Así es Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ese añito De suscripción de Stumark Y a Astrox Por los dos añitos A 예�先uación Y a Astrox De donde hubo En la Europa Vamos ver Y a Astrox ¡B deadeno! Para la Un pillo Un gran Gracias. 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 Con tan tremendo aporte de caridad y generosidad se podría decir que usted, estimado, no está acuerdo. Es más, me atrevo a decir que está loco si me perdona el anglicismo. Se podría decir que usted está… crazy. Sin pretender abusar de su magnanimidad, don Juha, permítame solicitarle un pequeño capricho, reproducir las maravillosas melodías de Sueños de una noche de verano del afamado compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Cómo negarme? ¿Cómo negarme ante tal muestra de caballerosidad, de saber estar? ¿Cómo negarme? ¿Cómo negarme? 40 minutos, cabrón. Ah, espera. Es esta, ¿no? Esta ya la hemos puesto. Si esto es lo del principio. A ver. Es esta. Es esta. Gente, os estáis currando unos textos que flipas y no los estoy leyendo todos, me siento fatal. Estimado Juha, es imprescindible resaltar tu prodigiosa habilidad como virtuoso jugador, la cual nos ha deleitado con momentos sublimes. Permíteme, con modéstia, esbozar la sugerencia de que consideres la necesidad de descanso. Brindándote así una senda más fluida y benévola para el conjunto, valoramos sobremanera tu destreza y aguardamos ansiosos la continuación de tus delitosas hazañas. He de proceder. Más el juego me tiene enganchado. Qué desdicha. El no saber. Me he puesto en plan rapero de los años... Me he puesto en plan trovador. Me he puesto en plan trovador. Va, gente, un poquito más y ya cierro, ¿vale? Hasta el perrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!